¡Millonarios! ¡Millonarios! Ahí están los ganadores, el caballo gauchito. Ahí le tenemos al caballo ganador, al caballo gauchito. Caballo ganador de una carrera de potrillas debutante. Ahí estamos, ahí estamos con su propietario. A ver, vamos a esperar un poquitito. Ahí están todos los amigos y seguidores del caballo gauchito, que es de Mantilla, Mantilla, Corrientes. ¿Él es tú, se llama? El Pilincho. Estuvo el Pilincho. Bien, ahí está, ahí está el propietario. Antes que nada, felicitaciones, amigo. Gracias, gracias. Muy bien, bien. ¿Para quién va dedicado el triunfo? Para mí, mi hijo, que es tan sencillo. Disculpe que estés emocionado. La emoción es normal, así cuando se gana un tipo de carrera, la emoción es lo que le invade a uno. Exactamente. Ahí está, ¿algún agradecimiento en especial para alguien? Le agradezco a mi padre, que está en cielo, que fue en Pérez, jueves. Ahí está, bien, bien. Mirá, esto es la carrera, esto es el turf, amigo, esto es turf. Lo que causa para muchos un simple caballo de carrera, la emoción de su propietario. ¿El amigo, nombre y apellido? Benítez Miguel. El amigo Miguel Benítez. Ahí está. Veterano, Virán. Veterano de Malvinas, dice. Ahí está. El amigo Miguel Benítez. Toda la emoción. Bueno, y acá estamos con el señor Ezequiel Manuel López. El jockey del caballo ganador, el gauchito. Así que, antes que nada, felicitaciones, amigo. Gracias. ¿Qué nos puede contar cómo se desarrolló la carrera? ¿Qué nos puede decir? El desarrollo de las puertas, ya le hice ya. Le hice la pierna, ahí en el desarrollo, ya le hice el uño. Qué bien, qué bien. ¿Para quién va dedicado el triunfo? Y a los dueños, que me dieron la confianza. Qué bien. ¿El nacimiento en especial para alguien? Para mi hijo. Ahí está. Ahí está el amigo Manuel López. El jockey, el ganador, el caballo ganador.